¡Hola amigos de Tu Casa TV! ¿Cómo están? Los saludo desde la Colonia Polanco, aquí en la Ciudad de México. Hoy me encuentro en esta gran galería Carré de Artists, en donde la estrella principal es el arte contemporáneo. ¿Quieren conocerla conmigo? ¡Acompáñenme! ¡Comenzamos! Amigos, tengo el gusto de presentarles a Catherine The Source, ella es la directora de esta hermosa galería. Gracias por platicar con nosotros. Cuéntanos un poquito del concepto de este increíble lugar. Muchas gracias, Auri, para visitarnos, por supuesto. Este concepto es un concepto que nació en Francia hace 16 años. Tenemos apenas seis meses en México, es la primera galería Carré de Artists en América Latina, en México. El concepto nació de la voluntad de hacer el arte contemporáneo accesible y hacer que los artistas puedan vivir de su arte. Cuando los artistas están interesados en llegar aquí a exponer o en comprar, ¿cómo es el contacto? El contacto, tenemos una curadora, que es a nivel global, en Francia, con un director artístico, y cada mes hay un comité de selección y hacen una selección de artistas que aplican. Se puede aplicar a través de carredartist.com, dentro del sitio internet, o a través de nosotros, con nuestras redes sociales, con Facebook, Instagram, o con correo a la galería. Catherine, platicanos un poco de esta primera parte que nos recibe al llegar a la galería. En general, lo que hacemos es que hacemos una exposición a la entrada de un artista que va a entrar y exponerse en la galería. Y también tenemos siempre atrás de las obras el título, el nombre del artista y su certificado de autenticidad. El certificado, que es súper interesante. Enmarcamos las obras aquí en la galería, les ofrecemos de poder remarcarlas, y siempre las presentamos en este muro para que la vean realmente como si estuviera en su casa. Platicanos un poquito de este cuadro que es impactante aquí en la galería. Estaba pintando en un mercado en Francia, es un artista francés, que se llama Julien Rey. Y una persona de Carre d'Artiste lo vio pintando. Y realmente le encantó su técnica y la forma en la cual desarrollaba su obra. Entonces le solicitó de hacer una preparación de algunas obras para presentarla a Carre d'Artiste. Un mes después va a Carre d'Artiste y viene con puras obras, blanco, negro, gris, así, la misma técnica. Lo interesante es que ese artista es del tónico. Por eso que regresó con puras obras blancas y negras. Entonces trabaja con la cachina, todo... Que es el líquido negro que vemos. Con espátula, todo a la espátula. Y todos los detalles que se ven de luz son obras de oro que vienen de Mongolia. Catherine, lo que podemos disfrutar en esta galería es que encontramos cuadros de todos los tamaños. No, totalmente. Esa es la idea de tener cuadros que están de 13 por 13 centímetros. ¿Por qué? Porque al final la idea es que la gente puede darse el lujo de comprarse una obra de arte original y única y armar su propia colección. Fabián Novarino es un artista que es uno de los más famosos, vamos a decir, en la galería. Es una técnica mixta porque trabaja primero en digital. Primero trabaja diferentes tipos de fotografías que aplica sobre una placa, que es una placa de acero y de fibra de vidrio. Y después va pintando encima. Arte para niños. Sí, exactamente. Esa artista en particular es una artista de Argentina que se llama Cecilia Gandolfo. Y ella hace también ilustraciones de libros para niños. Y mira qué bonita esta pared que tienes aquí para todos los mexicanos. Sí, esa es una colección especial. Es realmente una colección que decidimos de proponer después del temblor de septiembre. Preguntamos a diferentes artistas de todo el mundo de hacer una interpretación de la Catedral de México. ¿Y por qué? Porque también la Catedral cumple 450 años este año. Y por supuesto, qué mejor de tener diferentes artistas con diferentes técnicas haciendo una representación de la Catedral de México. Pues muchísimas gracias. En verdad que nos encantó esta visita porque nos llena el alma. Muchas gracias. Encantada. De visión. 100% recomendable aquí en Polanquito. Yo soy Aurea Zapata. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.